Entonces decidimos ahí lanzar la primera plataforma de crowdfunding de Latinoamérica. Cinco o seis años operando la plataforma, donde se fondearon cerca de 50 mil proyectos, donde se recibían al año cerca de 60, 70 millones de dólares. Y la única forma de realmente hacerlo era construyendo el banco digital más grande de México. Gracias.